El año pasado se hizo una jornada por la patria de oración, ¿este año no se va a hacer nada padre? Sí, sí, el mismo día del día 15 de septiembre tenemos la misa por la patria. ¿Sería nada más una misa? Una misa. ¿No sería una semana de oración? Pues todas las semanas estaremos en oración, ¿verdad? Pero particularmente la misa del día 15. ¿Y sería la paz el tema principal, señor obispo? Pues sí, sí, pidiendo por la paz, como siempre. No, solamente la celebración de la independencia, ¿verdad? Y pues darle también a nuestra gente una oportunidad para reunirse, para congregarse. No sé cómo vaya a estar la asistencia a la ceremonia de grito más tarde, ¿verdad? Pero si más tarde no pueden ir o no se animan a ir a la ceremonia de grito, pues por lo menos que tengan esta oportunidad de orar por la patria en cada una de las parroquias. ¿Esa misa es a las 6 de la tarde, Rogelio? ¿La misa por la patria? 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!